Nada ganas con discutir ni con llorar Nada ganas con fingir que te vas Nada ganas dándome celos ni alzando el grito al cielo Sería mejor hablar Nada pierdo por robarte un beso Nada pierdo al intentar arreglar lo nuestro Nada pierdo al perdonar un mal paso, un mal deseo ¿Quién se acuerda ya de todo esto? Acompáñame en el amor Acompáñame en el dolor Acompáñame en la locura ¿Por qué no intentas sonreír? Acércate a mí Abriga esta caricia mía en tu corazón Deja que nuestros cuerpos se hablen de sus cosas Tienen mucho de qué hablar Déjanos así Acompáñame en el amor Acompáñame en el dolor 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 Música ¿De qué me sirve amarte tanto? ¿De qué te sirve odiarme tanto? Que ya siendo así me das como a un mendigo Y bosnas de cariño de cuando en cuando ¿De qué me sirve amargarme tanto? Si tú te ríes mientras tanto Te pegas en callar ¿Por qué no dices la verdad? Si hay o no esperanzas Dímelo ya ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De cómo eres a cómo eras corazón ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De ser un ángel a ser diablo corazón Si supiera la razón O si el culpable ha sido yo Sabría por qué me humillas Y de rodillas pediría perdón ¿De qué te sirve hacerme daño? ¿De qué me sirve soportar ador? Tú has perdido comprensión Y has ganado egoísmo Y he perdido mi optimismo Y he ganado dolor ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De cómo eres a cómo eras corazón ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De ser un ángel a ser diablo corazón Si supiera la razón Si la supiera O si el culpable ha sido yo Sabría por qué me humillas Y de rodillas pediría perdón ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De cómo eres a cómo eras corazón ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? De ser un ángel a ser diablo corazón Si supiera la razón O si el culpable ha sido yo Sabría por qué me humillas Y pediría perdón ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Gracias a todos Cada noche rezo una oración y le pido al cielo Que seas siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme aunque no lo digas Tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando mis oídos No escucharás nada más que tu dolor Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites Tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos Mis oídos no escucharán Más que tu voz Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites Tanto como yo Que en tu alma hay lugar Para mucha gente Y guarda Un pequeño rincón Para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz Soy feliz Mientras tú Mientras tú me sigas Necesitándolo Mis oídos Me escucharán Más que tu voz Todo lo que soy Todo te lo doy Y ojalá me necesites tan loco como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites tanto como yo Bueno, se supone que hoy es un día de fiestas Silvia, también te he visto Eliseo, también A todos, os voy viendo a todos poco a poco Lo importante es que os sintáis bien Una noche de fiestas como una noche Como una noche de esas de febrero En Río de Janeiro Estás por ahí, Solange, Alfredo Una noche de fiestas como una noche de carnaval Y en una noche de carnaval no puede faltar una samba Apenas te conozco Y apenas me conoces Pero ¿qué más das? Siento algo extraño Que hace muchos años Algo que tú me das Tu cuerpo y mi cuerpo Parecen esos uno para el otro Amas te fuego Muerte un poquito más Muerte un poquito más Muerte un poquito más Más Samba A ritmo del amor Samba Amantes del amor Samba A ritmo del amor Samba Amantes del amor Muerte un poquito más Muerte un poquito más Y además esta noche tenemos con nosotros Al coautor de esta canción Eh No lo negaras ahora, ¿no? Es el coautor de esta canción La hemos hecho a medias Él se llama Dorian Antonio para los amiguetes Gracias Locos por amarnos Y a nadie por arrancarnos Nuestra manera de ser Somos como lobos Ambientos de cariño Sedientos de placer Tu vida y mi vida Tu vida y mi vida Han nacido para estar unidas Almas de fuego Muerte un poquito más 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 Samba A ritmo del amor Samba Amantes del amor Samba A ritmo del amor Samba Amantes del amor Oh, 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 oh Tu cuerpo y mi cuerpo parecen esos unos para el otro Almas de fuego mueren un poquito más Mueren un poquito más Mueren un poquito más Más Samba, ritmo del amor Samba, amantes del amor Samba, ritmo del amor Samba, amantes del amor Oh, oh, oh ¿Quién no busca un amor? Cuando se enfrenta a la soledad ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha? Una mano cuando le ofrecen algo más que amistad ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? No tuvo un romance en un rincón de un portal Y amor bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nuble Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón H트�ano hay alguna razón para abrir el corazón Te equivocaste corazón, te equivocaste, yo no soy ese amor a quien se niega o exige pasión cuando tú tienes ganas. Yo no soy ese amor que depende del frío calor, te molesta o calienta tus sábanas. Te equivocaste corazón, te equivocaste, yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj mordiendo las horas hasta que llegas a ver si te enteras que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras. Eres, eres tercio, pelo y piedra, eres, eres agua y arena. Yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima, yo no soy quien se deja dominar ni amar por lastima. Te equivocaste corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se bebe como un licor y luego tiras la copa. Yo no soy ese amor que se calla por temor. El amor te dice a todo que sí, sea lo que sea, a ver si te enteras que contigo no puedes jugar por más que te quieras. Eres, eres tercio, pelo y piedra, eres agua y arena. Eres, eres tercio, pelo y piedra, yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima, yo no soy quien se deja dominar ni amar por lastima. Eres, eres tercio, pelo y piedra, eres agua y arena. Eres, eres tercio, pelo y piedra, eres agua y arena. Tercio, pelo y piedra, eres tercio, pelo y piedra, eres tercio, pelo y piedra, eres agua y arena. Eres, eres tercio, pelo y piedra, eres tercio, pelo y piedra, eres tercio. Si grito cuando yo tengo callado, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí Dios se vuelven contra mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Gracias a todos Y el mejor aplauso para mi gente El más fuerte, el mejor Para mi grupo Alcatraz Y para Susana y Andrea Para todos Perdóname Perdóname Y no busques un motivo Ni un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿quién más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿quién más quieres de mí? Miradas de hielo a mi alrededor, sonrisas cansadas sin calor Me dicen que te olvide con otros amores, sus frases usadas me ponen peor Cierro los ojos, no escucho consejos, estés cerca o lejos, te encontraré No renuncio a tu querer Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿quién más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, no te escondas de mí, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Paloma blanca, paloma blanca, ¿qué más quieres de mí? Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte a quererte Nadie me obliga a que amo Y me cae en otra salida Tiene una dirección Tu vida y tu corazón Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo Aunque a veces me hagas daño Por creer lo que te dicen de mí Y pensar que te engañe hoy Te amo más que a la verdad A la vida y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo más que a la verdad Y a la vida y al amor Te amo sin medida Y a la vida y al amor Todo lo que soy Te amo Te amo Te amo Amor 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 El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo. Todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias. Siempre. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar. Ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Ciencias, tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Ya no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Que de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desespero. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 Un adiós sin razones Un osados sin valor Gracias a todos Abro de vino, todo de vino Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de mí Al espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Ayúdame Ayúdame A cambiar por rosas mis espinas Ayúdame A cambiar mi mundo por amor Ayúdame A cambiar mi mundo por amor Jamás, jamás He dejado de ser tuyo Y lo digo con orgullo Tuyo nada más Tuyo nada más Jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, jamás. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, y qué bonito sería, amor, jamás. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, y qué bonito sería, amor, jamás. ¿Queréis algo más? ¿Queréis algo más? Si os doy todo lo que queráis, todo siempre. Todo por nada Todo por nada Solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás, todo te entregue y quita, por eso te perdí, y la vida me cambió. ¿Cuál? Todo por nada Todo por nada Todo por nada Amor de mujer Amor de mujer Y es como un juego de azar, te da la buena suerte o te la puede quitar, amor de mujer. Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós No me digas adiós jamás, jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer. Amor de mujer Cara y cruz Cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós 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 jamás, jamás. Amor, amor de mujer No me digas adiós, amor de mujer No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós, amas, al mar No me dejes de amar No me digas adiós, amor de mujer No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós, amor de mujer No me digas adiós, amor de mujer No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós, 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 amor de mujer